Música Cumbia para los amigos Cubanei presente Arre, arre Música Cumbia para los amigos Juega limpio, juega limpio Morena, mira lo que estás haciendo Juega limpio, juega limpio Morena, mira lo que estás haciendo Ya tú no me estás sufriendo mi vida El amor que me ofrecías Ya tú no me estás sufriendo mi vida El amor que me ofrecías Música Si tú no me cumples nada mi vida Para que seguir queriéndote Si tú no me cumples nada mi vida Para que seguir queriéndote Música Cumbia, cumbia Arre, arre Música Arre, 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 arre Música Arre, 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 arre Música Arre, arre, arre